Garantizar la disponibilidad de agua, el saneamiento y su gestión sostenible es el propósito que une a las instituciones que participan la semana del 25 al 29 de julio en Bilwi, región autónoma de la costa Caribe Norte, en el taller de análisis de los cuellos de botella en agua, saneamiento e higiene, informado por el riesgo. Más de 40 representantes de entidades nacionales y regionales identifican los obstáculos y riesgos asociados con el cambio climático y sus soluciones para un mejor acceso al agua potable y al saneamiento. La iniciativa organizada por la Autoridad Nacional del Agua, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, fortalece capacidades en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento. El taller es guiado por expertas internacionales en diagnóstico y análisis de los cuellos de botella que limitan el uso suficiente de los recursos del sector agua y saneamiento. Lograr un acceso universal adecuado y equitativo a servicios de agua y saneamiento está en el centro del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por su parte, la ingeniera Indiana García, consultora en agua y saneamiento de UNICEF en Nicaragua, dijo durante la inauguración del taller que el análisis que tome en consideración los cuellos de botella a sus causas y soluciones dará como resultado un plan con acciones concretas y medibles que permita incrementar la eficiencia de los recursos para alcanzar la sostenibilidad de las intervenciones en agua, saneamiento e higiene, mejorando así la prestación de servicios considerando los riesgos ambientales y climáticos que impacta la región autónoma del Caribe Norte. Para Noticias 12, Luisa Centeno.